Siéntate. No, ahí no. Charito. Estoy pagando mis culpas. Ahora sé lo que se siente que te quita en el hombre que amas. Bueno, reina, no creo que sea necesario que entremos en detalles tampoco. No, 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 Charito, no. Yo he hecho mal, muy mal. Nunca debí meterme con un hombre casado. Por mi culpa tú y Lucho se separaron. Fui una de rompehogares. Hice todo muy mal. Hay un refrán que lo explica todo clarito. Es... Siembra chiflones de aire... ¿Cómo era? Siembra vientos y cosecharás tempestades. Mira, yo me metí con Lucho. Ahora Lucho se está metiendo con una más joven y más guapa. Pero lo que ella no sabe es que ahora Lucho después la va a dejar por otra más regia. Ay, Charito. Perdóname, por favor. Ay, reina. Me han pasado tantas cosas. Sí, yo sé, yo sé. He sido muy hiriente, irónica, te he insultado, te he maltratado. Aunque a veces tú también me provocabas. Y no me olvido de esas cosas que me hiciste en el baño, terribles. Y ahora último, que me estás diciendo que yo soy tu madrastra, nada de eso. No, nada de eso. Pero igual, yo no debí portarme así. De hecho, la vida imposible, ¿verdad? La verdad que sí. Sí. Charito, si yo quiero que las cosas me vayan bien, necesito que me perdones. Ay, pero, ¿qué están escuchando mis oídos por el amor del Señor Dios? Terecita, y tú también. Por favor, me tienes que perdonar. Siempre hablo mal de ti. Todo el rato te digo cansanobios, aunque es verdad, pero yo no tengo por qué decírtelo. Por favor, perdóname. Voy a pensarlo. Tere. Mira, reina, lo único que yo quiero es que en esta casa todos podamos vivir en paz. La antigua reina en este momento te diría fingidaza, pero la nueva te dice gracias, Charito. Muchas gracias. Unas cosas terribles que le dije a Grace. Ay, ni las menciones, porque no te las va a perdonar. Ay, yo hablo con ella. No, 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 reina, escúchame. Mi hija está pasando por un momento muy difícil ahorita, así que no la molestes con eso. Mira, yo, yo te perdono. Te perdono en nombre de ella. Ay, Charito. Tú eres una santa. Ahora solo falta que tú me perdones. Teresita, por favor. Si quiere, me arrodillo en chapita sirviente. Ay, no, 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 no es necesario. Yo también soy una santa, benévola, misericordiosa. Y bueno, sí, te perdono. Me olvidaré de tus maldades. Ay, chicas. Qué linda. Amiga. Ay, ya, por qué. Amiga.